¿Cómo están? Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal En Conspiraciones Universales vamos a encontrar temas de todo tipo, videos de todo tipo Y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal Les recomiendo estos dos canales ampliamente, por favor suscríbanse El link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario El día de hoy vamos a hablar sobre qué fue lo que realmente le ocurrió a las víctimas del submarino de la compañía Ocean Gate Porque hubo una conspiración detrás de esto y muchísima gente no lo sabe Pero yo a continuación se los digo Como sabemos este sumergible que era el submarino Titán Desapareció durante tres largos días y de él no se supo en estos tres días Hasta que el domingo apareció y ya solamente encontraron los restos Luego la compañía y varios científicos, varios investigadores Llegaron a la conclusión de que el submarino Titán implosionó Debido a las grandes presiones de agua que el submarino sufrió Hay que recordar que es muy peligroso sumergirse demasiado en las profundidades del agua Porque esto es lo que puede pasar Pero la realidad es que todo ya estaba planeado Y es que tengo que decir que en el submarino viajaban dos personas Que iban a revelar un gran secreto al mundo Y estas personas al mismo tiempo se relacionan con las víctimas que fallecieron hace mucho En el barco del Titanic Las personas que viajaban en el barco del Titanic De hecho les voy a decir por qué hundieron el Titanic Al Titanic lo hundieron porque ahí iban varias personas Que iban a revelar que en las profundidades O sea en el océano, adentro del océano Hay una cueva que lleva a una ciudad submarina Y esto mismo es lo que iban a revelar estas dos personas Que viajaban en el Ocean Gate Que bueno eran más de cinco personas Creo que eran cinco personas Pero estas dos especialmente De las cuales no puedo decir su nombre Iban a revelar que iba a una ciudad Que había una ciudad dentro de una cueva Que dentro de una cueva hay una ciudad Hay una pues hay un pasadizo Hay un túnel que lleva a una gran ciudad submarina Esta ciudad está habitada por seres extraterrestres Seres de otros mundos y seres de otras dimensiones Es ahí entonces que la CIA interceptó a estas personas Porque en este barco recordemos que iban pues historiadores Investigadores, investigadores Entre esos iban unos historiadores Que iban a revelar este secreto Pero esto nunca se dijo Pues para que vaya No se armara un pánico mundial Para no alertar a la sociedad Porque bueno ellos no quieren que se supiera este secreto Entonces por eso la CIA los interceptó Y luego amenazaron al director de la compañía Al jefe de la compañía Con que tenía que perder el dirigible Porque hay que recordar que el director de la compañía Que es el dueño Perdió el dirigible Y esto lo hizo a propósito Para que las personas murieran en una implosión Debido a las profundidades Ya que el avión tiene que salir Perdón el submarino tiene que salir a cierta hora Y si no lo hace Esto es lo que puede suceder Entonces esa es la realidad Asesinaron a las víctimas Para que no dijeran que en las profundidades Hay una ciudad submarina Y que por medio de una cueva De una caverna Se puede llegar a esta ciudad Esa es la cruda y verdadera realidad Pero déjame en los comentarios tu opinión Que opinas sobre este tema Como ven ya no tuve tiempo de hacer el video Con mucha edición Pero si es nada más para que me digan su opinión Y que me pongan en los comentarios Por qué piensan que eliminaron a estas personas O si ustedes siguen creyendo Que todo se trató de un simple accidente O si hay algo muy oscuro De hecho hay varias teorías de conspiración Dicen que sus enemigos los eliminaron Pero yo creo que esta es la teoría de conspiración La mejor y la que es real Porque esta información viene incluso De una página de la web oscura